¿Qué va a la hielera? Ok, está bien llena la hielera y no cabe esto. Entonces ahorita ya que mi mamá me va a acercar para ponerlo. Este, este postre le gusta mucho a la familia, pero a mí no, y soy de Zacatecas, uy no, pónganle cero. Pues está bien delicioso, mucha gente no le gusta el sabor al limoncito, pero a mí me encanta porque sabe mucho al limón. Es como paí de limón casi, pero más fácil. Sí, anda, y quítate y ya va a poder. Ya, es que no había mucho limón. ¿Quedó perfecto? Sí, cupo perfectamente. Oye, yo no quería tener un niño. ¿Quién? Ah, ¿dónde está? Ah, no anda ahorita rolando. Ah, ¿cuál cuñada? Ah, ¿Marisol? No sé, no, anda en su casa mismo. Sí, es mi mamá, pero ya hace un poquito de... Y ahorita ya nomás vamos a dejar este... Como dos horas, dos o tres horas depende, pues lo van viendo. Hay unos refrigeradores que calientan más pronto y otros, pues, que enfrían más pronto. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Que enfrían más pronto, entonces ya depende este su refrigerador. Dime, Eli, ¿cómo andas? Hola, Alberto. Y es que ahorita donde estoy está bien calientísimo y tenemos un, este, brincolín. Pero ahorita está bien caliente como podría brincar afuera. Ay, sí, el chapo, yo también. Ah, no. Sí, el chapo, Guzmán, gracias. ¿Qué? ¿No es qué? Vete a brincar, es que quiere que vayamos a brincar, pero no. Hola, Oliver, ¿cómo andas? ¿Cómo ven? Gracias, Aguilar. Gracias, Lobo. ¿Cómo ven, muchachos? Entonces, yo ahorita nada más que usted eso y pues ya. Y pues la comida está al rato, porque ya desayunamos. Hola, Ron. ¿Cómo andas, Donald? I need a health card. Ok, Luis. Yes, you guys can send me a message to make an appointment, but right now I'm not working. I think I'll go back in two weeks. In two weeks, I'll be cutting hair again. En dos semanitas más, ya. Ya regresa en dos semanas. Este, ok. Vamos a ver si alguien quiere jugar una batalla. Mientras está el pastel. Vamos a ver si alguien nos acepta. Para una batalla. Sí, ya es la una. Aquí donde vivo ya es la una. Aquí donde vivo. ¿Eso qué? ¿Ya han dado todo esto? Ya bien, ahí estoy todo en el plato. ¿Ya lo puso? ¿Ya lo puso? ¿Ya lo puso? ¿Ya lo puso? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí?